Ahí está la moto de la civil, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Espera! Está muy fea ¡Ey! ¿Me sacas de aquí? ¿Qué pedo? Todavía me cuenta mucho, ¿verdad? No, eso es de... Mira, ve quién es Y ahí es donde iniciamos nosotros el juego Nunca le habías prestado mucha atención al intro, entonces Ah, ah, siempre lo cortamos para decir ¿Qué onda, banda? Bueno, ya que introdujiste, volvemos al Silent No me acuerdo en qué chingos nos quedamos, pero Yo tampoco, pero se ve muy feo Ah, cierto, que tiene esto hecha Te dije, Thanos, que morirías por eso Ah, estamos en el Antic Shop Ok, entonces no sé qué... O sea, no sé si tengo que investigar algo aquí Porque aquí hay un sillón, claro Pues chécalo Mira, no hay mucho que hacer en el sillón ¿Qué tal vez tengo que salir? Quizá, ¿no? ¡Ey! ¡Déjame salir! ¡Qué cambios de con la transferencia! Ya se tardó Ya se tardó bastante Uy Yo pensé que le había pasado algo al juego Espérate Espérate Sí ¿Qué? ¿Dónde estamos? En el otro mundo Pero por completo Y ahí estoy escuchando a alguien, ¿eh? A ver si no es un monkey flip Tengo miedo Ve al lado bueno, tienes un save Corre ¡Ay! No mami, no se ve nada No veo nada ¿Dónde estoy? Jesucristo, protégeme, por favor Sálvame Sálvame Nunca te he pedido nada en la vida Pero esta vez te ruego que me salves, por favor ¡Huevos! Ah, what the fuck ¡What the fuck! ¡Corre, caí, muero! ¡What the fuck! Iniciamos bien No, mami, ya no hay camino Ah, estoy muerta ¡Ah, huevos! Excuse me, what the fuck Ah, bueno, entonces Pero entonces estás encerrada O sea, no tienes mucho Donde investigar Si te das cuenta, entonces Excuse me, what the fuck ¡A la verga! ¡Ah, déjame, Joto! ¡Déjame! Estás chupando con unas ganas ¡No mames! No veo nada ¡Otro! También está cerrado A la boutique ya no ¿A dónde? ¡Pues checa las orillas! O sea, mira Tienes para investigar esos dos O el lado izquierdo o el lado derecho Uno de dos Pues nada más voy checando ¡Lemme in, please! ¡Lemme in! ¡Ah, son dos perros! ¡Ve, son un chingo de cosas! ¡¿Qué clase de sitio es esta?! ¡Ve, hijo de su pinche madre! Traigo a toda la banduki aquí Todos están en plan de ¡Huelo sexo! ¡La follación! ¡Ah, what the fuck! ¡No, let me in! ¡Nomás te he tirado, nomás te he tirado! ¡Corre! ¡Lemme in, please! ¡Lemme in! ¡Lemme in, please! ¡Uy! ¡Déjame entrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Chela, derecha! ¡Ema es sexo! ¡Oh! ¡Ah, no, sigue viva! ¡Sigue viva! ¡Ey! 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 ¡Corre! Y así fue como Harry fue violado Fue sodomizado por 15 bestias ¡Joder, qué gran historia, tío! Vamos a analizar ¿Tienes ese pedazo cerrado? O sea, tiene que ser una de las paredes ¡Lo tengo! Tres oportunidades de que me tiren ¡Más! ¡Máxima potencia! ¡Corre, corre! ¡Harry! ¡Idiota! Venga, de hecho hay ahí como un hoyo ¡Ahora quién persigue a quién, culero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién es el tonto ahora? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! Ahora ya persigue a Jake, cabroncito Acá anda a romper la Matrix ¡Oh! ¡La cámara se te volteó! ¡Déjame entrar! ¡Rápido! Solo a la izquierda ya lo tienes ¡No me deja entrar! Creo que solo te llevaste un putazo O sea, te fue re bien Esto solo se puede hacer una vez Hellsounds ¿Town Center no es centro comercial? ¡Ja, ja, ja! Torre centro ¿Qué pedo? No sé No, pues no Entonces no hay Pues a buscar ¿Cuáles serán las de subida Y cuáles serán las de bajada? ¡Hermano mames! Las de la derecha siempre son las de... ¡El teflón! ¡El megatrón, digo! ¡La Cheryl! La verdad es que está bien fea Yo no sé por qué la quieren ver ¡Ayúdame, papá! ¡Para mí! ¿Dónde andas? Esto sí da miedo Sí se ve muy cabrón, ¿eh? Sí Pero es que no es el hecho de que la cinta de miedo Sino que... Está tan mal Está tan viejo y se ve tan mal hecho Que sí da miedo Porque, o sea, la limitación De la época es lo que lo hace feo Ajá Lo mismo con la enfermera Flashback ¡Ah, la mierda! ¡Ah! 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 End of flashback Realmente me van a violentar aquí Van a abusar de ti ¿Qué es eso? ¡Ah! Déjame pasar, güey ¿Qué va a pasar, güey? ¡Ah, la verga! ¡Ah! ¡Nadie sobrevive a esa caída! ¡Un hechicero lo hizo! ¡Un gusano! Se parece al de... Al de Beetlejuice ¿Al de Beetlejuice? ¡Ah! ¡Es el boss! ¡Ay, güey! Pues yo digo que ese no le... Yo digo que ese no le des con eso Y si ya le des con la escopeta Ok ¡Eh! Yo no... ¡Eres un simbio! Nunca había visto a alguien tan imbécil Pero... ¡Ah! Nada más le apunta la cabeza O sea que si ya tiene medio cuerpo adentro Como... Dentro de ti ¡Oh! ¡Dispárale, Jotor! Para apuntarle y ahorita... ¡Eh! ¿Ya viste eso? ¡Sí! ¡Muérete, men! ¡Ah, sí! ¡Un rifle de casa! ¡El pinche rifle de casa de mi! ¡Ay! Ya me equivoco de vos, vamos a matar ¡Ah, huevo! Soy yo intentando usar el otro... El otro joystick para mover la cámara Y no se puede ¡Bueno, muévete! ¡Oh! ¡Me cago que esto sea tan lento! ¡I saw you, motherfucker! Girar a la izquierda Meterte otra vez y ya ¿Vieron eso? ¿Vieron como ni siquiera me tocó? Scooper, ¿no te has dado cuenta de eso? ¡Vaya mierda del juego de mierda! ¡Agárrala! ¡Harry! ¡Estás enfrente de la pendeja arma! ¡Agárrala! ¡Por favor, Harry! ¡Y la agarra estando bien lejos! Puto ¡Qué pedo! ¡Corre, Harry Styles! ¡Ah! ¡De frente otra vez! ¡Pero no mames! ¡Avisen! ¡Corre, Harry! ¡Corre! ¡Y la da al aire! ¡Gracias! ¡Sigue adelante! ¡Vas bien! ¡Vas bien! ¡Vas bien! Tiene truco, tiene truco Observa sus movimientos Hay un momento en el que puedes Ganarle ¡Adiós! ¡Ey! ¡El cabrón no se puede meter en la lámina! ¡Bendito Cristo! ¡Que te quedaste viendo un rato! ¿Ya viste cuál es el truco entonces? ¡Sí! ¡Va! ¡Me toca a mí! ¡No es bien suficiente! ¡Qué pedo! ¡Meow! ¡Huevos! Es Joto Entonces tiene que salir atrás O adelante de mí O sea, no hay de otra ¡Ey! Atrás Y fui muy lento Sí, la hacía todo un poco Dos Tres ¡Huevos! Y se tardó mucho ¡Ah, bueno! ¡Cuatro! ¡Corre, hijo de la gran verga! Cinco Seis ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Buenísimo! ¡Otro! ¡Ah! ¡Mi visula! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, la verga! ¡Ya! ¡Deja de sonar! ¡Música pendeja! ¡Ya no quiero que... ¡Ah, no! ¿Qué pedo? Vete a la verga, mi herido Yo confío en ti ¡Yo también! ¡Ah! ¡Ah, pues sí! ¡Ema, los dos confiamos! ¡Ya acabó! ¡Me voy de aquí! ¡Eso, cabrón! ¡Huye! ¡Ja, ja, ja! Twin filler El monstruo es una reminiscencia De la colección de insectos De la habitación de Alesa Aguilespi Por eso sale una pinche oruga ¿Y ya? ¿Y ya? ¡Vaya puta mierda! ¡Oh, oh, oh, oh! No me gustó eso ¡Ah, na! ¡Nada! ¡Huye! ¡Métete, abuelo! ¡Métete, métete, métete! Vi cómo te olió el fundillo Me hizo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Delicioso! Yo digo que vuelvas a correr Como si no lo es mañana Sí, ¿qué voy a hacer? O sea, ya tengo preparados los botones ¡Ah, no mames! ¡Sí te encontró de frente! ¡Ni me vio el correo! ¿Dónde estás? Espera, ¿dónde estás? ¡Ella estás atrás! A lo mejor tengo que ir Ah, no Sí, sí, a lo mejor tengo que ir Por donde llegué Pero realmente no llegué De ninguna parte Solo llegué del cielo ¡Ja, ja, ja! Soy un pinche regalo De Jesucristo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un FC Zericli! ¡Aaah! ¡No tengo balas! ¡Ema! No chingues ¿Y la derecha qué? ¿Y la derecha? ¡Ja, ja, ja! ¡Asterisco alemante A la mano derecha asterisco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Jesus! ¡A la mano derecha! ¡A la mano derecha! ¡Hola, madre! ¡Llevo aquí tres años! ¿Dónde estamos? ¡Oh, fuck! ¿Crees que puede entrar a la polis? Pues ve A ver si puedes Te mamaste ¡El mapa! ¡El mapa! ¡No puedo ver el mapa! ¡Porque está muy a oscura! ¡Y así fue como Timmy murió! Ahí está la polis a la derecha ¿Vamos a la Old Street? ¿A la Old... ¿Al viejo Silent? ¿A Old Silent Hill? No sé ni a dónde ir Yo solo sé que ahí está la polis ¡Ay! ¡Vete a la verga! ¡Son un chino de perros! ¡Vete a la verga! ¿Te acuerdas los que ya estaban aquí antes? ¿Los Monkey Flip? Ajá Pero pues ya... ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿Estás? De nuevo aquí No sé qué seas pero quiero ¡Ah! ¡De rifle! ¡Mamón! Ay sí Le piqué el botón Es equivocado ¿Ya ves? ¿Un save? ¿Un save? Nice Bueno Con eso nos vemos banda Bye Se tarda un buen... Es que se tarda en razonar Es lento como yo Flying enemies Sí, pero no está volando Es solo un gusano Harry ¿Por qué no lo pisas? ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata Si encuentras escenas demasiado oscuras Me voy a la verga Pucho tiempo Me lo paso por los huevos Ay no tengo la pendeja Alma pendeja Pero Harry Hijo de la chingada Muévelas Harry está al lado de ti No Mi 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 Ra Mi Gracias.